El amor Si no me vi La noche de tu cuerpo De otra vez Si me entretuve Distraerme Y tuve miedo De la encuentro Y de enredarme Para siempre En tus adentro Perdona Si no entendí Las curvas de tu cuerpo En mis manos Siéndome hambre Sin saber Empecinado De esconderme De tus labios De tu amor De tu aliento Te dejo Te dejo La promesa De acercarme Alguna Para siempre Pues durás De blasó Te llorar Te dejo De mas De suoyo De tu llovía Le ох De tu mal Y no te vayas, y que acabe el recor de mirarte. Y no te vayas, y no te vayas, y no te vayas. Y no te vayas, y no te vayas, y no te vayas. Y no te vayas, y no te vayas, y no te vayas. Y no te vayas, y no te vayas. Y no te vayas.